¿Qué pasaría si encontremos un animal, aparte del puerco, que tiene las pospillas abiertas, en una rumiante? ¿Qué hacemos con la Torá? Le echamos con la ventana en el vidrio en todo saltar un día. O algún lugar donde la carne es más chica. Es decir, no existe ningún otro animal en todo el globo terráqueo, aparte de esos cuatro que tenga una y que no tenga la otra. ¿Quién se va a desviar a hacer eso? ¿Que acaso Moshe Rabbein conocía a todas las especies del mundo? ¿Que acaso Moshe Rabbein ya ha estado en América, en Estados Unidos, en todos los lugares para saber todas las especies? Entonces dice aquí la Torá es para decirnos que la Torá es en la Shemaim, nada más el que hizo el mundo te puede dar la información, nada más el que Dios, el que hizo el mundo te puede decir que nada más existen cuatro animales, que tienen una y no tienen la otra. Y si hoy en día encontramos un animal, aparte de estos cuatro, tiene una y no tienen la otra, entonces eso ya es invadido totalmente a la Torá, y la consecuencia de todo el poderismo es invadida. Entonces lo que pasa es que cuando es en Shihita, el mayor flujo de sangre, el fruto de sangre, deja de llegar al cerebro y se desmueve al animal, se desangra y se muere. Entonces, ¿qué decía los Jacobovits? ¿Cuál es su argumento? No, el animal no sufre, justamente por eso, porque cuando uno hace Shihita, las fuerzas cortan la arteria esa que echa el mayor flujo de sangre, el animal se desmaya, se desangra y se muere. El puerco, también tiene la arteria, claro, aquí abajo es justamente el asesorio de bulis que llega al cerebro, y no es un animal kosher. Entonces, ¿por qué me quieres decir tú, los Jacobovits, que los animales kosher son especiales, no sufren? También los demás, pero no sufre, no sufre. Un argumento, sí, el kosher, que está en Inglaterra, sí, ¿saben por qué?, hay una gran diferencia, voy a aquí incluirlo. En el animal kosher, como digo aquí el doctor, las arterias que van de arriba, se juntan con la que va en un de abajo y luego entran al cerebro de bulis. Entonces, en los animales no kosher, no se juntan, simplemente para de aquí para acá, no se juntan. O sea, en el animal no kosher, no necesariamente se desmaya cuando el puerco es la arteria. En los animales kosher, sí, porque toda la sangre se junta, entonces la irrigación de sangre hacia el cerebro es muy mínima. Ahora, esto es algo increíble, como hasta la biología de un animal, un kosher, es totalmente diferente de un animal no kosher. Y si agregamos a cualquier animal no kosher, va a haber esa diferencia de las arterias que vienen, las vértebras de arriba, con las que vienen, lo que se llama la arteria carótida, que es la arteria que viene más sangre hacia el cerebro. Entonces, es increíble, como están los animales, la biología del animal kosher y la de un kosher es diferente. La pregunta es, wow, es algo, es una casualidad. Las vacunas de Irene, ¿de qué? De la RALE. De la RALE, muy bien. ¿Qué es lo francés? Gracias. Los descubrimientos tuvieron enormes importancia en diversos partos de las ciencias rurales, sobre todo química y microbiología. Creó la vacuna, ¿qué? Antirrábica. Antirrábica, ¿verdad? Por primera vez, en 1885 con éxito. Describió que inyectando al enfermo un extracto del cerebro del enfermo enfermo, el enfermo podía curarse. ¿Qué es lo que se llama? Es una persona como un perro rabioso, hay una excursión que se le puede inyectar, del hígado a la persona, pero ¿para qué vamos a querer inyectar? ¿El hígado del perro? El hígado del perro, perdón. El hígado del perro de la persona. Ahí está. Sí, existe en la... Ahí está, porque esa es la manera que se cura. O sea, que ya hace 10.000 años ya está escrita aquí la cura de lo que es la persona de la rabia. Y la pregunta es, ¿cómo Luis Pasteur hizo todas estas cosas para poder ver, poder descubrir, que inyectándole del mismo animal se puede curar al animal? ¿Cómo su puesto? Al ser el doctor, para ser un gran amigo del Raminu, el doctor Israel Raminovich, recibió de éste las ideas básicas para sus posteriores investigaciones. El asunto era así. El gran doctor Israel Raminovich, invitante de Pavi, comenzó con más sabido a traducir el Talmud al francés, y su traducción llegó a manos de quién? El doctor Israel. Empezó a leer el Talmud, que se fue traducido al francés, y ahí acabó la idea que se deyecta del hígado del perro, la persona se cura. ¿Vritmula? ¿A qué días hace ritmula? Los ocho días. El octavo día. Claro, ¿no? ¿Por qué al octavo día? La gente coagulante está a sus niveles más altos, ¿no? Es increíble. Es una de esas proteínas del plasma sanguíneo, que forma parte del proceso de coagulación mediante la reacción resta con encima tromboquinasa. Esa es la parte que hace que coagule la sangre. ¿Sí o no, doctora? Ok. En el contacto de ambas, reaccionan y producen un compuesto proteico llamado? Trombina. No es casi teología, pero es interesante. Interesantemente, la protombina en un niño recién nacido, en el tercer día, está a sus niveles más bajos, que es del 30%. En el octavo día, la protombina llega a su máxima nivel. ¿No está a los 100? ¿Está a los cuantos? A los 110. Más salida de lo normal. Y al noveno día, ¿a cuánto baja? Al 100%. Ahora, la pregunta es, qué raro, ¿no? ¿Por qué justamente el cuerpo, en el día octavo, su nivel de provocación, que es la protombina, está a 110? ¿Por qué? ¿Qué día es? Al octavo día. Entonces, vean qué interesante. Cuando uno no compra el súper, ¿qué es lo más importante? Porque uno compra. Pero hay veces, le dan una bolsa bonita a la persona, ¿no? Cuando uno sale del súper. Lo que estamos viendo aquí, es esa bolsa bonita. Tenemos la Torah, que es lo que compramos. Nos estamos introduciendo aquí cosas increíbles, como la sabiduría increíble, que obviamente Moshe Rabbein no sabía que cuando dio esta mitzvá, el octavo día, él no podía saber que existía la protombina, no podía saber nada de esto. La mitzvá fue justamente el octavo día, y vemos cada vez que la ciencia nos da luz de la increíble sabiduría que existe en nuestra Torah. La increíble, no la sabiduría de cómo es benéfico para nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo Moshe Rabbein podía saber que por el día que se dio la mensal de Milá, que la protombina este agente, que hace que la ciencia coagule, el día 8 va a estar no al 100%, sino al 110%. ¿Quién podría ser una cosa así? No nada más en la biología de los animales. Los animales no caché, los animales caché son diferentes. Pero en la misma manera que el ser humano fue creado, son los animales increíbles que concuerdan muy bien a los conceptos que nos dio la luz. ¿Qué fue lo que descubrió José Herdwig? En 1875, la fertilización, el papel de núcleo celular en la agencia. Observando cómo, ¿qué fue lo que descubrió? Observó el huevo de un porco espín, se da que el núcleo de un esquematozoide y el óvulo se funden en uno. Es el primero de la historia de la ciencia, identifica el tributo de la profundación, nadie sabía cómo se crea un debito. La idea de la profundación existía mucho antes del descubrimiento de Herdwig, pero era confusa, pues ni siquiera se supo qué eran los esquematozoides, hasta los trabajos de Kohliker, Wagner y de Goethe, en 1899, que eso era lo que se fundaba el óvulo. En consecuencia, aproximadamente un cuarto de siglo antes, el descubrimiento de Herdwig se tuvo por primera vez una idea clara de la naturaleza de los cromatozoides, que eran las verdaderas células que se fundaban el óvulo. Ahora, ¿cómo se descubrió esto? Hace mil, ya son hace como mil setecientos años anteriores, tengo que actualizar la plática. Hay un tratado que es natural oral, que dice lo siguiente. ¿Cómo se, ahí la Gemara, el que quiera saber cosas del mundo, estudia Gemara, que es lo más completo que hay, que es lo más padre que hay. Ahora, la Gemara nos dice cómo se quedan en la estrada de una señora, con chichvat, con chichvat zera, y cada día más, con chichvat zera. ¿Qué? Con un idioma es como el patozoide. Y dice Rashi, aquí se refiere a la Gemara con chichvat zera, dice Rashi, es comentarista, que fue escrito hace nuevecientos años sobre el Talmud, que fue escrito hace dos mil años, que no se crea el reto, el reto, de todo, de todo lo que, de todo agota, como dicen, el aminavirucio, sino con el mejor. O sea, que no nada más, ya estaba escrito en el Talmud hace mil setecientos años, mucho antes que este Gertrude lo había descubierto, descubierto cómo se quedó embarazada la señora, sino que también con el más fuerte. No más con el brazo, sino con el reto. Entonces, hoy más fuerte. La pregunta es, que acá su mujer abeño era científico, se puso a empezar a checar qué es lo que está pasando, no creo. Entonces, obviamente, la pregunta es, ¿quién pudo dar tal información a la mujer abeña? Hace dos mil doscientos, eso son como cincuenta y cinco años, emocionalmente, en Grecia, Eratóstenes, ¿en qué narizan? Un griego. Un griego. Ya había comentado que la tierra era esférica, así como una estimación de su circunferencia, 3.14, pero no sabía exactamente cuánto. Pero Lucrecio se opuso por considerar absurdo pensar que podían existir tierras a la humanidad del globo. Sin embargo, Plinio consideraba la forma esférica de la tierra y así seguían las disputas de cómo era posible mantener el océano formado en una curva. No sabían conocidas si el globo es, si la tierra es redonda, es como la vamos a caer. No sabían tan mudo. La iglesia en la antigüedad no podía entender que había habitantes en las antípodas. ¿Qué antípodas son? Los parámonos. ¿Qué? Por eso. Les pareció una locura. San Agustín de Ipona, que en el siglo XI, con la circunarregación de las Américas de Fernando, de Mariana y de Vesera de Colón, portaban pruebas experimentales necesarias acerca de la forma global de la tierra en el clube de 1492. Tenemos los profetas, hace dos mil años, tenemos la Torah oral, que dicen explícitamente que la tierra es redonda. Vamos a leer unos cuantos segundos. Esto es la Torah oral, que toda hace tres mil años. Kadur, se te ofrece Tatsmur, Tajat Polo Blam, que lo que Kadur, la esfera que está Tajat Polo Blam, que lo que es común, ¿qué? Kadur. Es una pelota. Lo traducen la cita igual. En arameo. A maravillosi, quarta nina, así estudiamos, y más alejo de nuestros maestros, de metifta, de la escuela, de alma, que galgal, que gadura da. Que el mundo es como esta pelota. O sea, una pelota, ¿saben qué, chavos? Este mundo es, ¿eh? ¿En dónde dice? Eso es en el Zohar, en el libro de la Kabbalah, el Zohar, nos dice que el mundo, que el darino en su plaza agarró una pelota, y les dijo, ¿saben qué, chavos? El mundo es, ¿ven esta pelota? Así. Perdona, porque no hay ninguna, ninguna discusión. Y así dice Rambam, Maimonides, hace ochocientos años, dice, Kedershetimzana, Shimshidashku, Neget, Kaduriyot, lares, como hay gente, que se intercó contra, contra la, con esta, con esta, que la teoría que la tierra es redonda, y yo, te caiga la culpa, y yo, te caiga la culpa, en la vida, me jesúmi, en la vida, o sea, que dice el Rambam, no hay que, no hay que ver a las personas, que no dicen, no hay que, en la semana 50, aquellas personas, que son tercas, pensar que el mundo no es redondo, ¿ok? Eh, también aquí hay otra cosa, en la teoría, que Kadur, Shaolam, Akul, que el mundo es redondo, como dice, y Mushan, en otro lugar, en la teoría, o sea, que ya sabíamos, hace, tres mil años, que el mundo era redondo, ahora, ¿cómo se descubrió, que el mundo era redondo, verdad? Aparte, que no se cayó, porque cuando yo, al final de un mundo, no se cayó al otro lado, ¿cómo se descubrió? hay un telescopio que se llama Hobel, no sé si, que fue lanzado por la NASA, hace unos cuantos años, ahí vieron que, verdaderamente, cuando subieron a la luna, vieron que el mundo era redondo, y la pregunta era, ¿cómo podía saber Moshé Ravein, que el mundo era redondo, hace tres mil años, ¿quién le dijo, una información, a Moshé Ravein, que el mundo, era, redondo, dice Zohar a Kodosh, el mundo gira, ¿hace cuánto se descubrió que el mundo gira? ¿Hace cuántos años, a Kodosh? Se ha practicado, 1600. ¿Perdón? 1600. 1600, ¿verdad? Antes no sabían que el mundo gira, ¿verdad? No sabían. Dice el Zohar a Kodosh hace, casi dos mil años, dice, el mundo gira, y a su vez tiene forma, esférica, sobre él, sus habitantes están de pie, y cabeza abajo, o sea, pie, cabeza abajo, o sea, hay gente, en el polo norte, y en el, en el polo sur, ¿cómo podía saber en Zohar, que existen personas, primero que, polo sur, polo norte, y nada más, polo sur, polo norte, que se ven diferentes, tienen, tienen apariencias distintas, color de piel, brazos faciales, como que, que me aprueben, como que no es muy real, ¿no? que el Zohar nos puede hacer unas cosas así, imagínense hoy en día, que hoy sí sabemos eso, que es verdad, y lo leemos, y vemos que no es verdad, ¿qué hacemos con la Torah? Más, que eso, ¿saben qué determina la diferencia de apariencia? Imagínense, también se empezaría el Zohar, y eso que no fue a todos los lugares, y además, alumna una parte, mientras, en la otra, permanece en la oscuridad, wow, o sea que, el Zohar, además nos dice hace como, mil y tantos años, casi dos mil, que cuando, en un lado, el sol alumbra, en el otro lado, está oscuro, hay lugares iluminados, siempre, y que no se encontrará en ellos, noche, sino en periodos cortos, los cortos, porque así se ha escrito, ahora, ¿cómo sería el Zohar en esto? ¿Cómo sería el Zohar? Por el Shumbo Yojai, ¿cómo se da un secuestro en Zohar? Es escrito por el Shumbo Yojai, ¿saben por qué? Porque así se ha escrito, muy simple, porque así se ha escrito en los Salmos, te agradezco por las luminarias y son sorprendentes tus obras, y ese secreto está transmitido por la salud de la verdad, o sea, que la única manera que el Zohar sabía todo esto, era pues simplemente, las escrituras, porque así se ha escrito, y la pregunta es, ¿quién pudo dar información hace 10 mil años? ¿Cómo podría ser el Mochero Abeno? No nada más, que existen los pueblos, no más que el mundo redondo, sino que se ven diferentes las gentes, y también hay cambios climáticos, diferentes, así que aquí es un lugar que nada más hay, muy poquita luz, la mayoría de la noche, ¿cómo podría ser el Zohar? Y así se ha escrito, qué buena respuesta, ¿no? La pregunta es ahora, ¿cuántas estrellas tenemos en el Milky Way, en la Vía Láctea? Dice que es el flujo blanco, es un río de leche, por eso se llama la Vía Láctea. Los antiguos romanos le llamaban la Vía Láctea, o Camino Hecho de leche, es el flujo que nos agrega y se pronuncia como la Vía Láctea. Ok, entonces nos dice, hay una llamada, muy interesante, que, Moshe Ravino, usted tiene un diálogo con Dios, le dice Moshe a Dios, a lo mejor Dios, te olvidaste de nosotros, le dice Dios, yo no me olvidé de ustedes, porque la manera que dice el mundo es, que las estrellas, yo hice unidades de 30 por 30 por 30 de diferentes galaxias, otro dato muy interesante es que la Vía Láctea está a su vez ligada a un pequeño grupo alrededor de 30 galaxias, llamado grupo local, entonces lo pueden checar en internet, con mucho gusto. Entonces, ¿cuántas estrellas existen la Vía Láctea, con todo esto? Una navieta de 8, un trillón, en su trillón de estrellas, ¿ok? Pueden checar. Pero interesantemente que en ese trillón de estrellas existen un grupo local, que se llama, está subvenido en cada 30 galaxias. Hace como 1790 años, en Roques, aquí está la, la Gemma, que estaba diciendo antes, Amara, Kosh, Biti, este es el tratado de Brajot, puedes ponerle esta muy bruta que ya está traducido en español o en inglés, vos lo pueden leer, dice, hija mía, que se refiere al pueblo de Israel, no te preocupes, yo no me olvidé de ti, Mazalot Barati Berakia, cree, ¿qué? Mazalot diferentes galaxias, la Echol Mazal, Mazal, Barati Losh, lo Shin Jai, por cada galaxia cree, un grupo local que se llama 30 Chai, y por cada Chai crea otros 30 Ligioni, por cada Ligioni crea otros 30, Rahatoni, por cada Radon crea otros 30, etc, 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 y todos de 30, 30, 30, 30, 30, 30, y todo lo barati en la Bishb'l'cha, vea Tamata, Zartani, Bishach, 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 y tú me dices, por lo Israel, me olvidé de ti y te dejé, o sea, que la galaxia que dice que Dios creó la galaxia, con 30 Llaton, 30 Llaton, 30 Carton, 30 Gistera, etc, dice, talíti vos, 365, al Pedro, a ver, cojami, y yo puse también en el cielo, 365, 365, 366,000, millones de estrellas, o sea, que negrimó la jamá, y todas las dices, para ti, para que no pienses que me olvidé de ti, dice Dios al pueblo de Israel, vamos a hacer la cuenta, si quieres, haga bien la cuenta, 365, más 30, más 30, más 30, más 30, más 30, etc, un trillón, etc, justamente lo que, O sea, en la Gemara ya está descrito, el número de estrellas que hay en la Tierra, y si hagan la cuenta, en la Gemara, es una Gemara, haga, haga la cuenta, 365,000, más 30, más 30, más 30, más 30, más 30, sale justamente lo que viene, la pregunta es, ¿Tenieron la esta pregunta? Brajot, ¿Cómo podía saber, Moshe Rabbeinu, cuántas estrellas tenemos? ¿Saben cómo, sabemos cuántas estrellas tenemos? Con el telescopio, Hobbit también, la única manera, de saber cuántas estrellas tenemos, la pregunta es, ¿Cómo podía saber, Moshe Rabbeinu, hace 3.000 años, cuántas estrellas tenemos? ¿Cuánto le toma, cada persona, cuando a cada estrella, la contra de todas las estrellas? 3.000 años, que hemos llegado en el Bios 120 años. Ok, ¿Cuánto dura, el mes lunar? Después de años, ya con esto acabamos, después de años de investigación, y basados en cálculos, hechos por satélites, telescópicos, remontadoras, los científicos de la NASA, determinaron la duración, de un mes sinódico, se llama el mes lunar, y ese resultó ser, ¿Cuánto? 29.530588, ¿Ok? Muy bien, la NASA. Ustedes saben que antes, nosotros, los Kodesh, venían a decir, ¿Cuántos son los Kodesh? ¿Cuántos son los Kodesh? ¿Cuántos son los Kodesh? ¿Cuántos son los Kodesh? Venían a decir, que vieron la luz, que vieron la luna, le hacían unas preguntas, a los testigos de la luna, y determinaban, ¿Cuántos son los Kodesh? ¿Cuántos son los Kodesh? Pero un día de esos, estaba todo un nublado, era México, estaba todo un nublado, y no venían la luna. Entonces, ¿Qué hacen? ¿No hay los Kodesh? ¿Qué hacen? No se puede ver la luna, ¿Qué hacen? 1830 años antes, back to the future, estaba el Remy Gambier, vino el hijo del Remy Gambier, y su hijo le preguntó, ¿Qué hacemos? No hay luz para hacer los Kodesh, dijo Remy Gambier, no te preocupes, no pruebas, dijo Remy Gambier, tengo la autoridad del padre de mi padre, o sea, de generación en generación, que la renovación del mes, tiene lugar, después de no menos, de 29.5, dos sesos de hora, y 73 partes de hora, ¿Ok? ¿Ahora sale más fácil? En realidad, sale lo siguiente, dos sesos de hora, ¿Qué es lo que estaba diciendo? Yo sigo las 720 partes de una hora, una hora equivale a cuántas partes, a 1080 partes, siquiera no se los paso, a seguir las matemáticas, con calma, ¿Ok? Lo que salió fue lo siguiente, vamos a dividir todo lo que es, lo que es lo que también, a ver cuánto dura, el mes lunar, justamente sale, la NASA, ¿Cuánto? 29.530, 0.59 días, es lo que, le trae la luna, en volver a, el de NASA, o sea, el de la luna, el de la luna, el de la luna, ¿Cuánto se muere la NASA? 29.530, 5488, se equivocó la NASA, jajajaja, muy redondido, dice, tienes que saber, que si crees que tienes algo valioso, más bien no sabes, cómo sacarle el valor, estarás siempre preocupado, aprender cómo sacarlo, si tienes un carbón, que sabe que lo puedes hacer, brillante, vas a estar siempre preocupado, de cómo hacerlo brillante, pero si lo que tienes en tus manos, no sabes lo que es, y no lo, y no tienes la grandeza, y lo valioso que es, lo vas a dejar ahí tirado, sin tratar, de sacarle, de hacer un diamante, es igual con la Torá, dice Nachmanides, si crees que no, que no nada más, hay en el entendimiento simple, sino, tenemos caminos extraordinarios, y grandeza, donde hay en el, siempre estarás corriendo, y preocupándote, de lo que no, conseguiste, y alegra de lo que sí conseguiste, y así dijo Dios, no es algo vacío para ustedes, o sea, la Torá no es vacía, sino que tiene un alma, que Dios le puso, que yo le metí, dice Dios, y es lo principal, y si me encuentras vacía, no es sino que es una impuencia, no es sino que es una impuencia, de los peces, dice Nachmanides, vemos la Torá, es imposible, que a Moshe Radein, le hayan, le hayan dado, tanta información, desde empezar, desde los animales, que no existen, que nada más existen, cuatro animales, que tienen una de las señales, de los animales, no cashed, o rumiante, o con la persona abierta, siguiendo con los peces, siguiendo, con la biología, de los animales, siguiendo, con, la, la manera que funciona el cuerpo, la protobina, etc, 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 no hay manera, que Moshe Radein, no pudiera saber, cuántas estrellas hay, no hay manera, que Moshe Radein, no pudiera saber, todo dura, un mes, lunar, es imposible, Moshe Radein, no saber todo esto, si no, por una razón, obviamente, porque Dios, que hizo este mundo, fue Dios que le dijo, mucho alimento de esta información.